El primer recuerdo que tengo es encontrarme con pastora justamente, dando clases, para empezar a dar clases, hacer una muy buena relación con ella y empezar a hacer clases en un mundo que para mí era totalmente nuevo, que resultó ser muy, muy apasionante y que fue un desafío que se ha convertido como en la pasión de vida.